Este es uno de los spots que ya había entrado alguna vez y no me había pasado nada porque pues si había gente pero yo estaba más morrillo, me ignoraron totalmente y ahorita sí, sí me cayeron pues un poco más, no agresivos, no malos pero sí me cayeron directo así de qué onda, aquí viene banda a grabar aquí viene banda a tomar fotos y no hay ningún problema nada más aliviananos con algo a los que vivimos aquí como yo ya había anticipado eso pues compré un SIGS antes y llegué con el SIGS en la mochila y cuando me dijo eso pues ya le ofrecí el SIGS de cerveza para que pues alivianaran y bien, hasta eso todo bien, no tuve ningún problema pero aún así da nervios, da mucha cosa que estoy solo y pues me puedan hacer algo Este es el nuevo capítulo de Urbex, capítulo 5 me tocó venir solo, perdóname mamá ya estoy aquí, es un nuevo spot bastante conocido por la banda de hecho mucha gente lo conoce pero poca gente sabe realmente qué ocurrió aquí pues bueno, les cuento un poco de lo que investigué se supone que aquí eran unas oficinas de Tenaris Tamsa aquí era donde supuestamente compraban productos era como la tienda comercial de Tamsa, ¿no? supuestamente estuvo desde el 85 abierta supuestamente porque no hay gran información de este lugar pero pues se dice que cerró por unos conflictos de una huelga por parte de los trabajadores de Tamsa porque no se les daba el trato digno hubo una etapa donde Tamsa fue muy poderoso pero también tuvo bastantes conflictos entonces este lugar es interesante es muy grande, es muy bonito ni siquiera parece una tienda, parece que fue una escuela también pero pues básicamente está muy chido, ¿no? voy a seguir viendo qué onda me da bastante miedo porque estoy totalmente solo le tuve que traer unas chelas a los compas que viven aquí son varios, entonces a ver si alguno se deja entrevistar me dieron chance, todo bien pero aún así da cosa, ¿no? porque estoy solo, tengo equipo y pues este lugar es muy, muy, muy profundo vamos a estrenar la lámpara de hoy ojalá que les guste cómo se ve y pues acompáñenme amigos vamos a ver qué onda leí una historia en la que mencionan que sí es verdad que aquí asaltan pues resulta que un hombre sé su nombre pero no lo voy a decir iba pasando por aquí y resulta que le salieron como cuatro personas lo golpearon con tubos, con palos no lo mataron pero lo lastimaron por 500 pesos arriesga su vida es complicado, ¿saben? nadie tiene la vida segura y si te van a asaltar, te van a asaltar tengas 100, tengas 1000, tengas 10.000 o 20 pesos pues lamentablemente uno nunca sabe cuándo le va a tocar y si te van a asaltar y si te van a asaltar ¿Aquí antes era una iglesia? No sé si la casaste a ver. No era una iglesia. No era una iglesia. No era una iglesia. Era una iglesia que ayudaba a la gente. Y ya luego lo abandonaron. Lo abandonaron. La banda empezó a desalijar. No me sacaron cobras. Ya esta madre parece como si tuviera sus 20 años. Ya llegamos a lo último. Ya a ver si quedan. No dejaron nada. Pasó roto. Si vienes pero no. Si se venga alguien ahí pues obvio. No me he querido quedar mucho allá por lo mismo. No me he querido venir a meter. Pero tú no te lo haces a todo. Te dicen que soy estudiante. Te vengo a grabar. Oficiales. Quien está mal de uno. No. La lamentaria es que ya sabes. La tis es que te van a querer. No fue una revisión. Si bueno. No entra lo normal. No entra lo normal. No me. Nada. 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 Nada es que no te dices. Nada. Nada. ¿Qué guay? Todo es un ladito. La banda mira conoce lo que está aquí siempre. Venga hermano. Venga hermano. Venga. Si falla. ¿Y hasta que horas están aquí güey? ¿Adiós estamos a la pared? ¿No vamos a mover? Sí, mamá. ¿No? ¿Estamos a la roda? ¿Estamos allá? ¡No! Hoy vamos a la pared. Como pueden ver, es un lugar bastante extraño, me gusta, tiene una vibra rara, o sea, creo que por el hecho de venir solo es que tengo más miedo, no es que el lugar esté tenebroso ni que el lugar esté feo, o sea, si está feo, huele horrible, hasta ellos mismos, la gente que vive aquí me dijo que ni a ellos les gusta dormir aquí porque huele muy mal, está muy húmedo y es básicamente lo que ha ido sucediendo con cada uno de los lugares que hemos visitado. La gente llega, destroza, hasta incluso ellos mismos, pero pues no lo aceptan, que se roban el cobre, se roban todo, entonces eso es el problema con estos lugares que pues se destruyen a un grado en el que ya ni siquiera la misma gente de la calle puede habitar aquí, entonces eso es cruel, es triste y pues la verdad vamos a seguir viendo qué más podemos sacar de información, en verdad en internet casi no hay nada, es muy poca, lo único que se sabe es eso. Bueno gente, pues este es el final de esta exploración, estuvo bastante chido, bastante divertido, me tuve que ir y no me pude despedir allá adentro porque me sentí bastante nervioso, me cayó esta banda y pues como me porté chido al inicio con unas chelas, creyeron que pues les podía dar más, ¿no? Y me empezaron ahí a pedir que un 20, pues preferí mejor abortar misión y ya con lo que grabé de material se me hace suficiente. Espero que les haya gustado este video banda, les agradezco mucho por seguir viendo estos videos, este material, me hace muy feliz crear más de esto, el urbex y pues ojalá que no termine, ¿no? Bueno, ahora sí, gracias por vernos, cuídense mucho, esto es todo, quinto capítulo, gracias, bye.